Todos los días ¿Sabes cómo se llama esa marca? En black Nike, en black Nike Se llama marca Nike ¿Sí? Oye Un día vas a ir a Jalisco con ella ¿Sí? ¿Sí? ¿A verás? Te vas a cuidar mucho porque nunca te pasa nada Un poquito más Osos Ay, mira Sí, se puede Ay, andas viendo ¿Qué se ve? ¿Qué se ve para allá? El sol, el día ¿El día? Y a mi Se lo han acortado Alguien Ahí sí puedo caminar Muy bien No, ven Uy Ay Las guiñitas, Sira Apenas te hace falta una peinadita, ¿verdad? Ajá A ver, espérate Te voy a peinar poquitito Un poco Ay, mira, Sira con cebolla ¿Cómo se ve? ¿Qué, qué, qué, qué? Ese grafón Me vació Uy, pero va a tener ya tierra dentro del agua Ajá Porque está destapado, mira Ya le cayó agua ¿Y qué va a pasar? Se va a tirar ¿Por qué no sirve? ¿Por qué? ¿No vas a tomar desagua? No ¿Por qué? Porque está mala ¿Tiene sucia? Ajá A ver, ya yo encontré una tapadera Ay, ahí estaba la tapadera con razón Ajá No sé por qué dejaron la tapa Voy a poner esto para que no llegue a tierra dentro Muy bien ¿Y ahora qué hacemos aquí chuchis? A ver, a ver Mira, aquí está Así ya Sí Acompramos para el caballo de verdad Ajá Apenas de ir a los caballos, ¿verdad? Ajá Se nos olvidó Pero no Pero cuando pase del virus Ajá, ok Cuando pase del virus vamos a ir Ajá, mira Ok Oye, mira 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 cómo se rompe Ah ¿Qué se cayó abajo? ¿Eh? ¿Qué se pudo haber caído? A ver Pero se cayó a tierra Mira ¿Qué se rompe? Oye ¿Eh? No sé por qué hicieron Con el El puro papel Y el papel Todo 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 duro Mira Sí Se secó Y ahora está duro Sí, ¿verdad? Sí Y hace falta que le echen otra vez agüita encima, ¿verdad? Para que se acomode Sí Tengo una idea ¿Cuál? Sí Vámonos Esto Mira 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 Vol, 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 vi Esto anda valiendo Vol, vol, vi Ahí ya no Acá 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 Ya me mosqué Ya me mosqué Mis zapatos Échalo 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 Sí Guau Guau Está bien, está bien Guau Se está poniendo esto Muy bien Padre Ay, la camisa ¿Ya se secó? Ajá Ya se me secó Amé Cuidado cuando te levantes No te vayas a pegar ahí Guau Échale para allá ¿Dónde estabas? Ahí y yo ¿Eh? Ya me mojé los zapatos Eso Tállale Te habla Ya seamos un experto O sea Hacer un agua Sí De barro Ok Y buscando cosas Ajá Ya Tállale bien Tállale Tállale bien Ya porque ya está sacando Y tiene que quedar muy lisito Y ahí ya Tállale Tállale Eso Tállale Y se le quita Eso feo Despacito Por encimita Nomás No, no, no No le talles muy fuerte Ya Listo Y viene por acá Tállale 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 Gracias.